Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Como todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Ha habido bastante polémica y algunos que otros, pequeño insulto, nada del otro mundo, sobre los análisis de XRP y Polkadot. Ha habido más de Polkadot de lo que yo pensaba, pero bueno. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esto es Polkadot. Claro, nosotros tenemos un análisis bastante particular. No es un análisis fundamental como tal, sino que es básicamente un análisis de precios. ¿Qué es lo que pensamos? Pensamos que si un proyecto es bueno, el precio del proyecto, el precio del token, va a tender a subir. Ya está. Algo tan simple como eso. ¿Por qué? Porque los análisis fundamentales de los proyectos, en general, casi siempre careces de los datos. Los datos de verdad. No los PowerPoint, no las intenciones, no lo que los tíos pretenden hacer, sino de verdad. Claro, porque nos engañan. A ver, a lo mejor es indirecto, pero a lo mejor te engañan ese entusiasmo de que nuestro proyecto es disruptivo y vamos a cambiar el sistema financiero mundial, XRP, ¿vale? Y nosotros pensamos, vamos a ver, los bancos tienen un sistema financiero bastante estable. Entonces, ¿cómo lo van a cambiar? Lo van a cambiar o bien de la mano a Visa Mastercard para la parte de pagos, tarjetas y demás, o bien de la mano de Swift o similares. Con lo cual, a nivel tecnológico, no digo que no puedan usar una tecnología parecida a XRP, pero desde luego no va a ser XRP, va a ser la tecnología de ellos, de todos los bancos. Y no van a coger un tercero, a lo mejor coger un tercero, pero ese tercero le lo cogen de una determinada forma, con lo cual el uso de esa tecnología no se van a forrar, sino que simplemente va a ser que, oye, mira, utilizamos esto, te pagamos esto, si quieres bien, y si no, pues hasta luego. Y es un poco por donde van los tiros. Entonces, yo veo por cada dos, por ejemplo, aquí, y veo que el máximo que he alcanzado es 12, cuando estuvo a 50, y digo, pues no tiene pinta de hacer nada. Me voy a ver el gráfico de corto plazo y digo, no tiene pinta de hacer nada. Veo XRP y veo un máximo en 18, un máximo en 21, y el máximo de marzo de ahora cada vez más bajo. Estos son 4, estos son 2, estos son 0.90, y ahora están 0.45. Uff, había preguntado, ¿y Stellar? Pues un poco parecido. Fijaos que son gráficos similares. Aquí tengo un 0.94, aquí tengo un 0.80, y aquí tengo un 0.18. Y entre medias un 0.45. Con lo cual, ¿sabes? Es que estas DinoCoins, que me ha encantado el nombre, o sea, ya no son criptomonedas, sino son DinoCoins. O sea, como que te va a salir aquí un Velociraptos o un Tiranosaurus Rex. Entonces, están súper bajas, ¿vale? Claro, empieza la gente a dar explicaciones. Tu explicación, ignorancia. Evidentemente es ignorancia del proyecto, porque el proyecto no me interesa lo que me cuente el proyecto. Me interesa ver el efecto de lo que me cuenta el proyecto. Si no veo precios y no veo noticias en los medios cripto, que son los medios habituales, pues de todos me preocupo. Casi todas las noticias que ves de un proyecto son que la fundación del proyecto está subvencionando cosas. Eso no es un... Eso es como los ministerios de España. Damos una ayuda para la promoción de no sé qué, de las mujeres que se dedican a... Me lo invento. A hacer crochet. El día que se acabe la subvención, se acaba el proyecto. Exacto. Damos una subvención para el desarrollo del Bable. El día que se le acaba la subvención, se acaba el proyecto. Es decir, son desarrollos que vienen de la mano de la subvención, no al revés. La subvención no va a proyectos que se están haciendo, sino que se... Sino justo lo contrario, casi siempre. Entonces, digamos que eso ya lo conocemos. Todo ese tipo de situaciones lo conocemos. Y el largo plazo de eso es que cuando se acaba el dinero, dejan de darlo, aquello se muere. Porque no tienen ningún sentido. Entonces, claro, hay muchos de los comentarios... Yo no digo que no. O sea, no tienes ni idea, no entran en detalles. Y luego alguno dice, ya verás como de aquí a unos años. De aquí a unos años es lo que ya llevamos. Del año 18 al año 21, al año 24 han pasado seis años. Claro, la mayoría de la gente se escuda en el largo plazo. Esto va a pegar un pelotazo en el largo plazo. Pero, ¿qué es el largo plazo? ¿Un año, dos años, tres años, diez años? Porque, ojo con eso. Porque, es decir, yo me he guardado en el calendario, es decir, dentro de dos años exactamente, el 4 de julio... Sí, el 4 de julio del 26, voy a mirar XRP. Y voy a decir, oye, Alfonso, como se llama la persona, mira, han pasado dos años y esto está en... Pues, no sé, en 0,60. Esto es un 0,40 o un 0,30. ¿Qué pasa? No, que todavía, que tal. Claro. Es el problema. Es que tú, en largo plazo, es fantástico, pero tú vives en el corto plazo. Entonces, si esta gente necesita pasta, ¿qué hace con las XRP? ¿Qué hace con las Polkadot? ¿Qué hace con las Estela? No lees ni un análisis fundamental. Claro que no. Porque el análisis fundamental de esto te están engañando. O sea, aquí no hay nada. Casi todo el dinero viene de la venta de los tokens. El negocio está en vender el token. Que además haces cosas, perfecto, justificas. Entonces, yo muevo muchísimo dinero al cabo del tiempo de compra-venta de tokens. Y luego, en un momento dado, hago cuatro cosas, justifico y hasta que de repente un día desaparece. Pero si los de la fundación, los de XRP, ya están forrados. Están forrados. Entonces, me puedes decir, no, mira, es que ya lo tengo, ya no lo he vendido y para donde está lo voy a mantener. Pues, bueno. Tiene su parte buena y su parte mala. Y dices, oye, si yo comprase Bitcoin, por ejemplo, que sub... A lo mejor, si compro Bitcoin, dices, ¿cuánto va a subir XRP? ¿Cuánto va a subir Bitcoin en un año? O sea, a lo mejor Bitcoin te puede subir a los, no sé, a los 100.000, 120.000. Y aquí esto es igual de 0.46 igual va a 0.50, 0.55. Es decir, hay que valorar muchas cosas. ¿Por qué el tono este de insulto? Tampoco es un tono de insulto. Es un tono, digamos, duro. Pero duro en el fondo decir, oye, espabila y analiza lo que tiene. O sea, nosotros estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta, tristemente, de que el 90 y pico por ciento de las criptos, tokens y demás, son una mierda. Quiere decir, que no van a llegar a nada. Entonces, tienes XRP, tienes Bitcoin en serio, que más o menos, en teoría, tienen que subir. En teoría, o ya han subido, ya no van a subir más durante un tiempo. Y el resto de todos los proyectos es que, ¿qué hay detrás? Claro, es que vas a empezar a ver qué hay detrás. Es decir, el proyecto que sale tal, no sé qué, el desarrollo, esa meme o lo que sea, ¿qué quiere hacer detrás? A lo mejor es que detrás no hay nada. A lo mejor hay que volver a otro tipo de activos. Es decir, un activo del mundo real, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cinco? ¿Qué es lo que están haciendo en la cripto? En la cripto van a desarrollar el proyecto y empieza por uno, pero el proyecto va a caber cinco. Con lo cual, el desarrollo del proyecto tiene un por cinco. Perfecto. Hay activos y hay cosas dentro que hacen que el proyecto pueda llegar a ese cinco. Yo no estoy comprando a uno, coño, cojonudo. Pero los proyectos Chupendillerendi no están aquí, son acciones que están en el Nasdaq. Dices, ¿cuál es lo más interesante? ¿Qué proyecto de base hay que comprar? Ningún proyecto de base, hay que comprar la acción de Coinbase. Si de verdad nos interesa. Que es la que se va a ver favorecida. Entonces, bueno, ha habido bastante palo. Con esa investigación tan básica te perderás una oportunidad histórica. Todos los poderes financieros se están asociando en el campo digital cripto que se avecina con la tecnología. Claro. Evidentemente que se están asociando. Pero que ellos se asocien y que la tecnología que utilicen sea la de XRP y que XRP se vea beneficiado y que el token XRP se vea beneficiado es otra cosa. Con XRP pasa lo mismo que con IDIOTA. Que la gente cree que el token IDIOTA se va a ver beneficiado de lo que le pase a IOTA. Y que el token XRP se va a ver beneficiado de lo que le pasa a RIPO. Y a lo mejor nos encontramos que no. Que nos han timado desde el origen. Ese es el problema. Que desde el origen nos han timado. Que el token no está beneficiado. Pero otro que tal baila. Y entonces ahí está. Es decir, que me engañen, vale. Pero que me lleven 10 años engañando, eso es lo realmente duro. Fijaos en esto. Si es que está prácticamente en los mínimos históricos. Y todavía tienes valor. Hombre. Que llega un momento donde el precio va a ser tan bajo. Que esta rebotará. Y esta subirá. Pero es que nosotros lo esperábamos aquí. O lo esperábamos aquí. Nosotros lo queremos aquí. Excel. Nosotros queremos aquí. O lo queremos aquí. Por cada dos. Lo queremos aquí arriba. Queremos aquí. Entonces eso es un por 8, por 5, por 10. ¿Nos va a dar ese valor un por 8, por 5, por 10, o por 15, por 20? No. Porque estos son 8.000 millones. Un por 10 son 80.000 millones. Es una barbaridad. Estos son 45.000 millones. Es que un por 2 son 90.000. Un por 4 son casi 180.000. Estela son 4.000 millones. Es que un por 3 son 12.000. Un por 10 son 40.000 millones. Es que y otras son 500. Y aquí esta que no se levanta. ¿Vale? No se levanta. O sea que... Entonces, evidentemente, salir de estas cuanto antes mejor. Es decir, yo tengo Stellar, que es la que me han preguntado. Pues... Ojalá llegase a duplicar precio. Llegase a 0.15, 0.16. No lo veo. O sea, es que seguramente estoy más pensando en que con un poquito de suerte llega un suelo de estos de 0.40, de 0.04, 0.05, 0.03. Ahí comprar un poquito, un poquito, esperando un rebote. Porque, evidentemente, la empresa que tiene Stellar, que son 4.000 millones, la empresa que tiene XRP o Polkadot, que están en la parte alta de las cripto, todavía tienes margen de movimiento. Pero todas estas se están deslizando. Es que está la 114 ya. Es que esta estuvo arriba y ahora está la 31. Es que estaban las primeras y ahora están las 7. Es que esta estaba arriba y ahora es la 14. Entonces, se van deslizando poco a poco. Es como una muerte lenta. Es decir, las DinoCoins tienen una muerte lenta, que es lo peor. O sea, lo peor que nos puede pasar es la muerte lenta. Sabes que se muera, sabes que se muere, pero no es capaz, pero tú no es capaz de salirte. O sea, es que como son listos, nadie le da la extrema opción a las DinoCoins. ¿Entendéis la historia? O sea, nadie le da la extrema opción a las DinoCoins porque a nadie le interesa. Porque es un negocio. El negocio es la cripto, no el proyecto que hay detrás. Y una vez que tienes un negocio de criptos interesante, pues ya es muy difícil de cambiar. A nosotros, en su momento, nos ha hablado de Bitcoin Gold o Bitcoin... A ver si está aquí. A ver si es Bitcoin Gold o Bitcoin Lion. Me suena que era esta. Bitcoin Gold, que son 500 millones. Este es la leche, este es un proyecto fantástico, no sé qué, es mejor al Bitcoin y demás. ¿Dónde está el negocio? Pues el negocio es muy claro. El negocio es la cripto. El negocio es sacar la cripto, vender la moto y ya está. Fijaos, aquí estuvo valiendo 6.000 millones. Luego aquí llegó a valer 2,1, 2,2. Aquí llegó a valer 1 prácticamente y ahora está en 500 millones. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues todavía lo tiene, lo compra aquí, lo sube. Entonces, ¿el negocio es ese? Entonces, ¿esto vale para algo? No. Pero todavía hay gente que lo cree. Entonces, claro, el que está ahí sujeto, a ver si es... La esperanza es lo que mató a mucha gente. Ha valido y ha valido nada. Aquí tenemos uno que nos dice una historia bastante interesante. Dice, dato irrefutable. Hace 9 años la casa donde vivo de alquiler costaba 600 bitcoins. Hace 6 años costaba 60. Hace 3 años 6. ¿Vale? Y todo me dice que antes de que acabe la década podré comprarla. Por 0.6. Bueno, pues seguramente... Antes de que acabe la década, fijaos. Estamos en 2024. La realidad es que para mí, para cualquiera, que su economía va a ser a largo plazo en Bitcoin, cada lustro que pasa todo está más barato. Evidentemente en Bitcoin. Pues sí, efectivamente. Ese es el planteamiento. Dices, ¿qué invierto yo a largo plazo? Algo que de momento está funcionando bien. Y que es objetivo lo que se está viendo. Es decir, la mejora de precio en el largo plazo. Esta es la mayoría, la misma figura. 18, 21, 24. 18, 21, 24. 18, 17, 21, 24. 18, 21, 24. Y este, como no llegó, 21, 24. O sea, cuando vas hacia abajo, algo está fallando. ¿Vale? Hay muchas Dino Coins y nadie les ha dado la extrema ausión. Porque no interesa. Así que nada. No os mosqueéis, que son cosas de la vida. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.